Como hace quince años en un día tan especial La luz de una nueva vida nos vino a alumbrar Como hace quince años en un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma de amor y felicidad Como hace quince años en un día tan especial Como hace quince años hoy te miras como un ángel celestial Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de deseo ver